La primera temporada de Amphibia personalmente termina cumpliendo lo que pretende vender, pero al mismo tiempo, esta parece tener la mera finalidad de tener su determinado ritmo para ganar, forjar y moldear su propia identidad como serie antes de centrarse en el lore principal de su narrativa, optando en crear y recrear tramas episodicas en otros shows ya vistas en el mundo de la animación. Pero esto no es más que una pizca de lo que se tiene pensado narrar en este video en particular, cuya promesa debí cumplirla hace mucho tiempo atrás, por lo que me es un gusto darte la bienvenida a esta crítica y análisis la cual tiene como objetivo en base a una opinión, a pesar de todo lo dicho, reconocer que tan buena o que tan mala es la serie. Muy buenas damas y caballeros, mi nombre es Gerson y damos comienzo. De entrada, la premisa de la serie es muy simple, dos adolescentes que viven sus edades como corresponden, quieran los adultos de su época o no, en el que sus travesuras tras llegar a una tienda muy extraña, adquieren un cofre mágico que las transporta a otro mundo fuera del suyo, la cosa es que aquellas chicas que fueron parte de esa absorción mágica, terminaron en puntos aleatorios del mundo en el que viajaron, cosa que el objetivo de ellas es reencontrarse y hallar un modo de regresar a su hogar, y es ahí que el protagonismo en esa ambientación lo gana a una niña de 13 años, Ann, niña que busca el mismo objetivo de volver a casa. El primer punto a tratar son los chistes, donde los choques culturales son partícipes de esta obra audiovisual, ya que estas al parecer terminan fusionándose con las lecciones de vida que aprenden en la mayoría de tales episodios, cosa que a veces logran encajar en su ritmo narrativo independiente, y otras que son superfluas. A lo que quiero llegar es que hay que estar consciente de que series animadas dirigidas a un público medianamente maduro, que son preadolescentes, que están hechas y dirigidas por adultos, del mismo modo pasa con las series animadas que son para infantes, las cuales son relativamente fáciles de contar una historia, más hay que considerar que series hechas para este tipo de público no significa que estén hechos por niños, lo cual perennemente se ha visto en series que forma parte de una empresa, como lo es la del ratón, cosa que el humor Disney ya ha moldeado una identidad para que sepas qué empresa pertenece sin siquiera mirar los créditos. Como siguiente punto, son las tramas episodicas que en su mayoría son estrafalarias y autoconclusivas, ¿a qué me refiero? La serie de Amphibia está compuesta por episodios de 10 minutos en comparación a The Old House o Gravity Falls, la diferencia de estas son, que en tales series que mencioné, no optaron en crear un contexto diferente al otro para ganar la audiencia que su determinado equipo busca, ese es el pecado que comete Amphibia, la serie cumple su objetivo de entretenerte, pero no el de forjar un buen lore, el contraste que se puede hallar en Gravity Falls y The Old House, es que en sus temporadas 1, no dudaron en establecer la historia y dar pistas sutiles de la antítese que lo acecha, cosa que eso se ha visto muy poco. Capítulos número 1, 10, 19 y 20, mismos capítulos los cuales ya dan la mera idea de la determinada historia que se está tratando, no pienso negar que hubo algún que otro capítulo que terminó gustándome por el buen uso de la narrativa, la comedia y dirección que se ha llevado a cabo, pero si en el primer capítulo se ha mostrado que Ann quiere volver a casa, ¿por qué no desentrañar el misterio que baña la caja misteriosa que las llevó al pueblo de las ranas? Esa es la cuestión. Para el lugar del próximo punto, es el arquetipo que son los personajes que terminan siendo, como el abuelo, voz de la razón y figura paterna de unos niños cuyo origen se desconoce, el niño que es tonto y a veces inteligente porque la trama lo quiere, y una niña con tendencias bélicas. Estos son personajes cuyo cariño la protagonista terminó teniendo con ellos, dado el conjunto de locas aventuras que han vivido con ellos en el caótico mundo en el que está. Ahora bien, ¿está bien esta modalidad? Esta conducta y tendencia visual será sempiterna, el cual esté abierto a un desarrollo que todo personaje debe someterse, sea prota, antagonista, personajes principales o recurrentes. Los arquetipos en el mundo de la animación siempre van a estar presentes, sobre todo en películas de terror, y en Amphibia las cosas las llevaron de manera extraña para mi gusto y al mismo tiempo peculiar. Verán, Abu Hop, Sprig y Polly tienen esta tendencia, pero en el avanzar de la narrativa, desarrollo no tuvieron, pero sí un ligero crecimiento tornado en un moldeo de perspectiva en el mundo que los rodea. Y esto se debe gracias a la influencia de Ann, quien hizo pensar a los plantar que hay más allá del horizonte que su vista puede alcanzar. Y cabe mucho decir que ese primerizo moldear se vio en la primera mitad de la primera temporada, y es en la segunda mitad la cual no solamente el pueblo se adapta a la estadía de Ann, sino que también aprenden de ella haciendo notar esa influencia que esparció en todo el pueblo. Ahora pasamos a hablar sobre Ann, protagonista de la serie. Primeramente, quiero destacar mucho la adaptabilidad que Ann no tuvo de otra para sobrevivir, hasta el punto de sentir que es parte del pueblo. Esa misma adaptabilidad se la percibe orgánica y cómoda de ver tras crear un lazo de amistad con Spring, cual eje global hace gerar nuestro planeta. Del mismo modo, no le costó para nada encariñarse con el pueblo llegando al punto de defenderlo de su amiga, quien quería esclavizarlo a cambio de su libertad dimensional, cosa que debo decir que, aunque aparentemente suene contradictorio, Ann ha llevado al límite su modo de ser para ganarse el mediano respeto del pueblo que al principio no quería acogerla, pues algo que la hace destacar por mucho a Ann es su humanidad adolescente, su imperfección personal, sus caídas. En muchos de los episodios con tramas y temáticas competitivas o meterse en un problema, uno normalmente pensaría que ganará o que arreglaría el problema, pero resulta que en todas termina fracasando. Otorgando esa humanidad la cual identificas a ciertas personas que conoces, más la capacidad de adquirir la madurez de no volver a repetirlo por parte de Ann. La raíz de toda esta conducta e influencia a los sapos sea tanto notoria o como no. La raíz de toda esta conducta que Ann posee es su egoísmo, nacido por la influencia de Sasha, de quien ya hablaremos más adelante. Esta causalidad hizo que Ann liberara lo peor de sí, haciendo que su influencia a los sapos sea un tanto notoria, como el compartir habitación con Spring, mala idea, usar irresponsablemente a Bessie, cambiar la forma de pensar de Poli, etc. Estos factores la vuelven una auténtica adolescente cuya influencia errónea afecta a los alrededores, pero no significa que todo sea malo para la protagonista. Como dije, de los errores aprenden, y esta dirección que toman en el personaje no es correcta ni incorrecta, sino la necesaria según los estándares empresariales, y habrá que ser más inteligente para hacer traslúcida la ruptura de este paradigma protagónico, por lo que Ann, como protagonista, le falta estar a la altura de uno, al no tener una debida profundidad, una parcial falta de empatía hacia ella, no tener una lingüística que contraste con las demás, o como tener una buena dinámica con otros personajes. Por ahora, carece de estos factores, más no digo que no funcione en la serie, cosa que tengo fe que en la siguiente temporada, las cosas cambien para ella para bien a partir del enfrentamiento que tuvo con su mejor amigo, tópico del que trataremos a continuación. Reitero, el capítulo 1, 10, 19 y 20 son los que deberían verse, parte de su minoría en su cantidad de episodios son superfluas, lo cual el resto podría considerarse el pasar el rato a reírte con las locas aventuras de Ann y los plantar, cosa que si se quiere de verdad adentrar al potencial cano de anfibia, habrá que aventurarse mucho en estos sustanciales capítulos los cuales resumirían la temporada, bien, como ya se habló de Ann, ahora toca el turno de Sasha y su arco con un posterior pedazo situado correspondientemente en el final de temporada y déjenme decirles que Sasha termina siendo el mejor personaje de la serie, para entrar en materia, bastó de un solo episodio de 20 minutos para que Sasha terminara agradando a la audiencia con su actuación y lo dura de Roer que es como prisionera, lo cual durante su aprisionamiento se ha deshecho de muchos guardias utilizando el arte de la persuasión con la mera observación y escucha, incluso el ganarse el respeto de algunos guardias que la custodiaban, llegaría el momento en que una bestia atacaría la torre donde era prisionera y solo bastó su perspicacia para cambiar la opinión y valores morales de un rígido líder militar y sin contar la audaz que es luchando contra bestias como esas, que tal participación le llevó a intuir al general Sapo que Sasha sería una útil y potencial aliada cuyo trato llevarían a cabo a cambio de lo que quería principalmente Sasha. Matt Bradley creador de la serie demostró cómo construir adecuadamente a un personaje lista para encaminarla a la senda que la llevó a una contienda uno contra uno por el destino del pueblo que Ann defendió sin dudarlo gracias a Sprig. Según lo que la serie revela, Sasha siempre ha sido una bravocona y a su mediana merced tiene a Ann que debido al error de hacerle caso terminaron en tal lugar. Esta relación sin duda es tóxica pero no dudaré que Sasha tiene su propia identidad a diferencia de Ann quien la tiene en proceso. Sin embargo el peso de ese error ha hecho que su amistad tuviera el hedor del petricor. Ahora bien si damos la vuelta a la hoja todo este rollo de la alianza de Sasha con tal organización militar ha hecho tener un objetivo erradicar las rebeliones que causaron las ideas de Abujov en sus días de elecciones. Dado que Abujov perdió las elecciones por olvidar hacer campaña por los restantes pedazos del mapa nadie pensaría que sus ideas liberalistas incitaran a muchos pueblos a rebelarse contra el sistema cosa que obviamente es interesante tras generar la chance de escudriñar el lore que alberga en Amphibia esperanza que tengo tras ver su segunda temporada. La primera temporada de Amphibia resulta ser un parque de niños con muchos juegos infantiles que a su vez al lado suyo hay un parque de diversiones con tres juegos únicos que harán sentir al usuario ver su vida por delante si lo sé no es mi mejor analogía pero así se sintió ver a Amphibia tras no esperar algo bueno sino una dirección lineal que intriga al espectador querer ver más de tal show. Bueno mi nombre es Gerson y nos veremos en el próximo video cuídense y gracias por preferir este canal. ¡Suscríbete! ¡Gracias!